Música Vamos desarrollando la parte de lo que es el producto escalar es de vectores al final lo que vas a estar haciendo es multiplicando los módulos de los vectores siempre y cuando tengan la misma dirección el detalle está en que no todo el tiempo van a tener la misma dirección en los vectores y para ello si yo por ejemplo tengo aquí un vector que llamaremos el vector A y tengo aquí este otro vector que llamaremos el vector B el producto escalar se denota por sería A.B si nosotros tenemos las componentes de los dos vectores es sencillo conseguir cual es el producto escalar porque al final imagínate que tú tienes A sub X y tienes A sub Y que es la componente en X y la componente en Y pero vamos en 2D no tengo la receta por ese caso y tengo las componentes del vector B que sería B sub X y B sub Y el producto escalar sería al final multiplicar los componentes en X multiplicar los componentes en Y y el resultado sumarlos sería algo tipo si lo queremos escribir tipo fórmula A sub X por A sub Y más B sub X por B sub Y y por favor observen que el resultado es un número al final me va a dar es un número el producto escalar se le llama así también porque el resultado es un escalar no es un vector entonces esta es una de las formas analíticas que uno consigue por allí de cuál es el valor fundamental ahora hay una forma también gráfica que se puede hacer que de hecho entre dos vectores existe existe si no tiene la misma dirección entre los dos vectores hay un ángulo ¿de acuerdo? si unes las dos colas vas a tener un ángulo entre los dos vectores tiene un ángulo se recuerda que por ejemplo en la clase anterior habían dos vectores que estaban separados pero si tú agarras y digamos trasladas esos vectores a mí es la misma cola al final son los mismos vectores y está consiguiendo el ángulo entre ellos ¿ok? en principio este sería el ángulo entre ellos y el producto escalar basado en el ángulo y en el módulo de los vectores y no en las componentes se escribe de esta manera sería el vector A punto el vector B va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores esto sería el producto escalar si conozco los módulos de los vectores y tengo el ángulo entre ellos este sería el producto escalar si tengo son las componentes de ellos ¿ok? de aquí me he hecho una forma que lo estaba borrando un momentito esto de acá para escribir un momento aquí que esto es el vector A por el vector B donde el vector A sería A sub X y A sub Y y el vector B es B sub X y B sub Y entonces entonces si tengo los vectores con sus componentes el producto escalar sería multiplicar aquí me equivoco de perdón sería A sub X por B sub X está escrito así y A sub Y por B sub Y anteriormente estaba escrito así o como A sub X por A sub Y cuidado aquí es X con X y Y con Y para corregir eso ¿sí? entonces es multiplicar los componentes en X y cada uno de ellos los componentes en Y cada uno de ellos y luego lo que hacemos es sumar el resultado de esto es exactamente el mismo resultado de esto y ambos son un número ¿de acuerdo? Hola bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¿por qué me sirve esto?